Mejianos en mi podera, en la ser propiedad del tridón, y retienden sus sentos a guerra, al solor o no irte a llenar. Y retienden sus sentos a guerra, al solor o no irte a llenar. Sin que apaguen a tus sienes de oliva, en la paz en la paz de tu vida, en el cielo, tu eterno destino, tu eterno destino, tu eterno destino. Pasos a un descanso en el venido, y ojalá que su gran gran consuelo, y en su patria amerita que el cielo, un salario para ir con Dios, un salario para ir con Dios, un salario para ir con Dios. Mejianos en mi podera, en la ser propiedad del tridón, y retienden sus sentos a guerra, al solor o no irte a llenar. Y retienden sus sentos a guerra, al solor o no irte a llenar. ¡Gracias! ¡Gracias!